Bien, y he dejado para el final la más insigne o quizá la más infame de esta serie de novelas negras de autores españoles, thrillers, que han sido súper exitosos, pero que a mí me parece que no están a la altura ni en calidad ni en nada. Y, como no podía ser de otra manera, tenemos aquí a Reina Roja de Juan Gómez Jurado, cuya premisa me encanta, me parece una muy buena premisa, porque además es la misma o muy parecida a que utilicé yo en Hijos de una Blanca Sutil, solo que yo saqué antes mi libro, pero que fracasa y naufraga. ¿Por qué? Porque tenemos personajes que no te crees, que no están bien dibujados. Antonia Scott es la más lista del mundo, pero no lo demuestra en ningún momento. Por ejemplo, tenemos una trama llena de giros que solo sirven para marearte completamente y que digas ¡Guau, qué guay, qué bueno eres! Y para finalizar, por no hablar de otras muchas cosas, no resuelve absolutamente nada y te deja, pues eso, en el aire. Una muy mala novela con mucho éxito, un descalabro.